Bien, segundo turno. Vamos a empezar respetando otra vez el orden de turno, que no ha cambiado. En principio, el jugador amarillo va a ir aquí, y de aquí a aquí no le cuesta nada el movimiento, es adyacente, y va a comprar un enólogo por mil de dinero. Pues gastaría mil. Dos se quedan con uno, y compraría un enólogo. El enólogo lo colocaría inmediatamente encima de una de sus bodegas de superficie, con lo cual producirá más este año. Bien, el jugador siguiente es el morado. El jugador morado va a dar un salto, va a pagar mil al banco, y va a comprar una bodega. Vale. Bien, pues a comprar una bodega de Lisboa. Lisboa, no, que no tenemos dinero. Vamos a comprar una de Trasomontes, que vale cuatro mil. Ponemos el marcador, y fijémonos que ya tenemos presencia junto con el jugador amarillo en esta región, con lo cual podríamos utilizar los jugadores, los cubos estos, antes que el jugador amarillo, o el amarillo antes que nosotros. ¿Vale? El número límite de cubos que podemos utilizar de denominación de origen por turno son dos. ¿Vale? Y solo si nos hace falta. Si no nos hace falta, no podemos gastarlo para que el otro jugador no los gaste. ¿Vale? Una vez el jugador morado, paga los cuatro mil vagos, y recibe... Esta. Voy a colocar el cubo de denominación de origen. Pasamos al jugador rojo. El jugador rojo va a desinvertir, porque no quiere dinero. Antes de empezar el turno, desinvierte. Pues va a desinvertir en principio dos. Un espacio. Perdón, un espacio. Y nos van a dar, pues desinvertir del uno, nos van a dar dos mil vagos. Pues tenemos dos mil vagos. ¿Vale? Ya los tenemos. Bien, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a mover. Aquí le damos mil vagos al jugador amarillo, y compramos un enólogo. Paramos al banco. Compramos el enólogo, y lo colocamos en una de nuestras bodegas de superficie. Y por último, el jugador azul. El jugador azul, pues... Va a vender un vino, por ejemplo. Va a ir aquí, ya que estamos escasos... Tenemos vino que se nos puede picar. Vemos la ficha aquí, que este se nos puede picar. Vamos a venderlo. Es de la zona de Algarve. Tenemos un cubo de denominación de origen. El vino es de dos. Gastamos el cubo para que sea de tres y podamos venderlo. Cogemos el vino, lo vendemos. Pone dos, pero es tres. Bueno, tres más uno. Porque los vinos de Algarve ganan más uno. Entonces, estamos vendiendo un vino de cuatro. Cogemos nuestro barril. Tachamos en el cuatro. Y aumentamos nuestra cuenta corriente hasta cuatro. El jugador azul. Uno, dos, tres y cuatro. Hemos recuperado parte de la inversión. Bien. Segundo turno de la ronda. Pues empezaremos otra vez. Jugador amarillo. Jugador amarillo. Pues... Digamos que el jugador amarillo... Quiere ser el primero en presentar un vino. Vamos a hacer la acción. Pues va aquí y presenta un vino. No, pasa. En el momento de pasar, ocupas uno de los espacios que te interesen. Pues vamos a elegir seguir siendo primero. Es interesante anotar que no siempre es bueno ser primero. Porque te puede interesar, para detrás de acciones, ser segundo para ir a la zona que tú quieras. Para que un jugador específico se mueva. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos ir el siguiente turno a esta zona y no pagarle los mil vagos al jugador morado, el jugador morado iría primero y nosotros, segundo, se movería al jugador morado, iríamos aquí. Por ser segundo, no pagaríamos nada. Porque el movimiento es obligatorio. No te puedes quedar en una zona. Bien. Digamos que nos queremos quedar primero. Pues nos quedamos primero. Bueno, y pasaremos el turno. Si queremos presentar un vino, lo vamos a hacer a la misma. Y vemos el ejemplo. Cogemos uno de nuestros vinos. Vamos a coger este, que es el que más valor tiene. 3 más 1, 4. Vamos a presentar un vino tinto de 4. ¿Vale? Pues un vino de 4. Bueno. Cogemos la doseta. Es de la región de Trasomontes y vamos a decidir que tenga un poco más de valor. Vamos a sacrificar un cubo de denominación de origen. ¿Vale? Para que sea de valor 5. Ya es de valor 5 el vino. Vino tinto de 5. Al ser un vino tinto de 5, nos da derecho, según la tabla, a poner este marcador que nos permite presentar dos expertos en vinos. Pues cogemos el de dos. Y en ese momento que hemos presentado el vino, lo colocamos en la zona que más nos interese. De momento, el verde y el azul son los que parece que van mejor para la feria del vino, a falta de una nueva estación de clima. Pues verde y azul sería esta zona. Y teniendo en cuenta que no tenemos enólogos y que los podemos comprar, tanto verdes como azules, pues vamos a elegir poner aquí. Si pongo aquí, directamente me llevo un especialista, una loseta especialista, que puede ser verde o azul. Bueno, que puede ser la que quiera, no verde o azul. Como el verde es la que va de momento a puntuar, pues vamos a elegir esta loseta. Bien, un punto importante que también olvidé de explicar antes es la flechita que va arriba del color. Esto significa que en el momento de presentar, en el momento de puntuar, de revelar las losetas cuando se puntúa la feria del vino, el marcador, que es este, avanzaría uno. O sea que con varios, pues avanzaría más, puede llegar a puntuar más. Bien, pues vamos a comprar este experto. O sea, no vamos a comprarlo, lo vamos a conseguir gracias a ser el primero en presentar el vino y colocar en esta zona. Pues colocamos nuestro de estos. Bien, hay que señalar otro punto importante. Como hemos presentado un vino de Trasomontes, el vino de Trasomontes tiene la peculiaridad de que nos da inmediatamente al presentarlo un más dos de puntuación. ¿Vale? Pues directamente nuestro tras de puntuación comenzaría aquí, en el dos. Este relojará. Y así es como se presenta un vino. Bien, otro detalle importante. Vemos si podemos hacer algún contrato con empresarios en este mismo momento, cuando hemos presentado el vino. Vamos a ver, hemos presentado un vino tinto de 5 de la región de Trasomontes. ¿Vale? ¿Qué piden? Alessandre pide vino blanco extinto, no lo podemos. Beatriz dice que el vino sea de calidad 9, nuestro vino es de calidad 5, no vale. Y Constantino pide que sea de las regiones 1, 3, 4 y 7, Trasomontes de la región 2. No podemos establecer en este caso particular ningún contrato con ninguno de estos tres empresarios. ¿Vale? Y se terminaría, bueno, el turno del jugador. Y yo creo que hasta aquí hemos explicado básicamente cómo va el juego. Podríamos seguir hasta la feria del vino, pero vamos, yo creo que es muy evidente, una vez que todo el mundo haya presentado sus vinos, que señalar también que no tenéis por qué hacer la acción de pasar y presentar vino, sino que al terminar, digamos que estamos aquí, llegas aquí, ¿vale? Tu fase de mantenimiento la haces y llegas aquí, producción de vino, produces vino y justo después de producir vino, si quieres, puedes presentar un vino. O sea, bueno, tienes que presentar un vino. Estás obligado en esta fase. En esta fase sí estás obligado a presentar el vino. ¿Vale? Y una vez hayas presentado, colocas en la zona que más te interese, se cogen los, tal como explicamos antes, los expertos en vino, boca abajo, los presenta todo el mundo a la vez, los que pueda presentar, cada uno en base a la calidad que haya podido, en este caso dos, el amarillo dos, y ya depende de cada jugador. Se le da la vuelta, se puntúa, si has presentado dos verdes, pues cada verde te da dos puntos, pues uno, dos, y uno y dos, ¿vale? Y se puntúa. Y el que más esté por delante, pues se llevarán los beneficios antes de explicado. Y ya está. Básicamente el juego es así. Yo creo que está explicado, se me puede haber pasado alguna cosa, y si es así, pues ruego las disculpas, y trataré de corregir cualquier fallo que me indiques que haya podido cometer, o cualquier lazo que no haya explicado. Muchísimas gracias, y nada, espero que os sea útil el tutorial. Saludos.